KW KW 1330M ESPN Deporte Radio te invita a la séptima fiesta Lakers en el centro de convenciones de Los Ángeles. Desde las 12 del mediodía estarán las chicas Lakers y en persona jugadores de los Lakers encabezados por Kobe Bryant y Pau Gasol. Personalidades de radio y televisión y música en vivo con los artistas del momento, diversión familiar y la oportunidad de que ganes muchos premios. Entrada completamente gratis. Más información sintonizando KW KW 1330M ESPN Deporte Radio. Los Ángeles la mera mera en deportes. Más información sintoniza KW 1330M ESPN Deporte Radio. Los Ángeles la mera 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 mera.